Tenemos aquí a Teresa Blanco, Teresa Blanco es una logopeda experta, entre muchísimas otras cosas, en feminización de la voz y hoy la voy a entrevistar para que nos cuente un poquito cómo es su trabajo, que nos explique cómo se consigue esa feminización. También una cosa que te queremos preguntar es sobre el tema de la glotoplastia y tal. Así que, Teresa, preséntate un poquito a qué te dedicas en general. Como bien has dicho, mía, soy logopeda y entre otras muchas cosas de las que podemos tratar los logopedas y las logopedas es la voz. Y la voz, como es un campo súper, súper amplio, pues yo trato varias cosas. Por un lado, la voz profesional, es decir, todas aquellas personas que sufren de patología vocal porque su herramienta de trabajo es la voz o también aquellas personas que no tienen una patología vocal pero que su herramienta es la voz y quieren mejorarla o potenciarla. Y también trabajo mucho, particularmente, con la voz cantada y con cantantes, con actores de teatro musical y a nivel un poco de coach vocal también, no solo de rehabilitación sino de entrenamiento y preparación. Y, por otra parte, otra de las partes que trabajo es la feminización o el aumento de tono vocal. Porque es lo mismo, en cierto término, la feminización que el aumento de tono. Se ha venido utilizando el término feminización de la voz como muy hasta ahora, pero bueno, parece que las últimas investigaciones parece que empiezan a decir que no es tanto feminizar una voz sino hacer un aumento de tono o un descenso de tono dependiendo de lo que se quiera y más que nada buscar la identidad vocal de la persona con la que estamos trabajando. Es que yo he oído dentro de las esferas de querer feminizar la voz y tal que no tiene tanto que ver con aumentar el tono o bajarlo sino con cambiar la resonancia. ¿Me podrías explicar un poco qué quiere decir eso? Bueno, es que trabajamos con un todo. La voz, fíjate que es un conjunto de muchas cosas. Es un conjunto de sonidos que parten del aire, parte de los pulmones, al fin y al cabo. Tiene que atravesar por la tráquea, llegar a esta altura donde está la nube de Adán, que más o menos es donde están las cuerdas vocales situadas a esta altura. Y entonces el aire tiene que vencer una resistencia, que son las cuerdas vocales, hacer que vibren y a partir de ahí, según como sea el tracto vocal, desde aquí hasta la boca, nariz, que es donde consideramos que termina el tracto vocal, pues se generan unos sonidos, unos armónicos o unos formantes que son los que van a dar lugar a un sonido o a otro. Tal y como nosotros configuremos este tracto vocal, que lo podemos modificar de forma voluntaria y entrenarlo, pues va a sonar la voz de una manera o de otra. Entonces, cuando hablamos de feminizar, pues depende de si entran por medio las cirugías o no entran las cirugías o si podemos modificar solo el tono por el hecho de cambiar la altura, no solo la resonancia. Es decir, yo puedo hablar más agudo porque mis cuerdas vocales, que tienen un tamaño, se pueden estirar o se pueden acortar. Eso de lo más agudo no tiene solo que ver con la resonancia, sino con otros factores. Después, la longitud de las cuerdas vocales, la anchura de las cuerdas vocales, las estructuras de resonancia, como tú bien has dicho, el tamaño del tracto vocal, la manera en que producamos también el gesto vocal, la manera de comunicarnos y también otra serie de factores que van más allá de lo orgánico, por así decirlo, que son esos rasgos más de prosodia, de melodía, de entonación, podemos utilizar. No sé si me he explicado más o menos. Sí, sí, perfectamente. Es que estoy embobada escuchando. Una cosa que he oído muchas veces es que las mujeres trans, para feminizar la voz, tenemos que utilizar lo que se llama o se denomina laringe alta o subir la laringe. ¿En qué consiste esto, más o menos? ¿Lo has oído alguna vez, esa expresión? Yo creo que puedo entender a lo que te refieres. Se utiliza también un poco a veces esa terminología, yo creo que también parte un poco del canto. Cuando la laringe está más alta, la voz tiende a ponerse más aguda, por una cuestión orgánica. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro sonido grave, sea la frecuencia que sea, fundamental, sea un sonido más puramente más masculino o más femenino, si polarizamos de esta manera, ambos tienen dos mecanismos de funcionamiento, que los llamamos el mecanismo 1, que es el mecanismo de la voz del registro grave, del registro pesado, del registro un poco más de la voz hablada, y el registro 2, que es un registro un poquito más de falsete, un registro liviano, el mecanismo 2. Entonces, ahí depende de si se pone en funcionamiento uno u otro, se van a implicar unas estructuras laringeas u otras estructuras laringeas. Y si nosotros queremos poner la voz un poco más aguda o que nuestra voz suene más aguda, ya sea hablando, ya sea cantando, lo que va a hacer la laringe es ascender, ayudarse de los cartílagos y la musculatura laringea, va a ascender y va a bascular un poquito hacia adelante, creando una... Mira, aquí tengo un agua del pelo. Imaginaos, son así las cuerdas vocales, ¿vale? No son así, son súper pequeñas, pero bueno. Son como un poquita más grandes que un arroz basmati. ¿Verdad, eh? Hagáis una idea, porque hay gente que las cuerdas vocales piensa que son enormes, pero son una cosa chiquitita, chiquitita. 17 milímetros, una cosa así, dependiendo de las personas y los niños, pues mucho más pequeñas. Los laringes de los niños son pequeñísimas, pequeñísimas. Y hay gente que se pide que son cuerdas, o sea, como un violín, ¿no? Pues claro, en realidad, pues mira, tengo aquí una foto, si quieres te la enseño. A ver. Mira, yo sé que aparentemente esto puede parecer cualquier cosa. ¿Por qué? Es que sabía que alguien iba a decir algo en el chat o algo así. Claro que sí. Vale, pues esto imaginaros que son unas cuerdas vocales, ¿vale? Imaginaros que nos meten una camarita, vamos al otorrino, nos meten una camarita por la nariz, tiquitiquitiquititi. Entonces, claro, va a enfocar desde arriba a esta altura, hasta esta altura va a llegar un fibroscopio, un asofibroscopio, tiquitiquitiquitito, va a bajar por aquí, tiquitiquitiquititi. Y va a llegar a esta altura a vernos las cuerdas vocales. Entonces, por eso se ven en esa posición. Aquí, esto que vemos aquí son las cuerdas vocales, unas cuerdas sanas, son blancas, nacaradas, lisas, sin granitos, sin irregularidades, sin ojeces, ¿vale? Y entonces, en esta posición, cuando las vemos aquí, así, es cuando estamos sin fonar, sin hablar, sin cantar, cuando estamos en reposo. Simplemente el aire pasa, esto de que abajo es la tráquea, son los anillos tráqueales, entonces el aire sube, o sea, sube, pasa, atraviesa la resistencia y simplemente respiramos. Por eso están así. Pero cuando nosotros queremos hablar, queremos cantar, queremos fonar, emitir cualquier tipo de sonido, ellas tienen que aproximarse, que es lo que os quiero enseñar con la goma del pelo, pero al final yo creo que teniendo aquí la imagen nos ayuda más. Entonces, ellas vibran, vibran a una velocidad muy, muy, muy rápida que el ojo humano no lo puede capturar. Por eso tenemos equipos muy buenos actualmente que pueden ver cómo es exactamente el movimiento de la cuerda vocal para ver si hay patología, etcétera. Entonces, si me pongo un poco friki, me lo dices. No, no te preocupes. Entonces, pero claro, yo creo que esto es interesante porque lo tenemos todos y la gente no sabe cómo funcionan las cuerdas vocales. Sí, sí, sí. Entonces, vibran, imagínate, vibran a 170 hercios. Eso significa que son 170 veces por segundo lo que están vibrando. Y nosotros solo vemos en la imagen que hacen... ¿Vale? Mira, me salen aquí unos... Cosas del Skype. Para celebrar. Entonces, cuando nosotros vamos aumentando el tono, es decir, poniéndolo más agudo, las cuerdas vocales tienden a ir estirándose junto a estas estructuras, que tienen mucho que ver todas estas estructuras adyacentes, se van estirando, elongando, elongando, elongando y hacen que la voz sea más aguda. Entonces, están las cuerdas más tirantes y vibran produciéndose el sonido más agudo. Es como... Si os imagináis las cuerdas de una guitarra, habéis visto que hay algunas cuerdas que son más gorditas, las de arregla y hay otras cuerdas. Sí, que hay cuerdas que son más gordas y más delgaditas, ¿no? Y más delgaditas. Entonces, esas cuerdas gorditas, gorditas, tú cuando las tocas, vibran a una frecuencia grave. Vibran un poquito más lento, más lento, una frecuencia más lenta que las que están más tensas abajo, que son más finitas, más finitas de nylon, ¿vale? Entonces, con las cuerdas vocales pasa un poco igual, que las cuerdas normotípicamente masculinas son más gruesas y más grandotas y entonces tienen más resonancia, suenan normativamente más graves, una frecuencia más grave, una frecuencia fundamental que llamamos. Y las más agudas son más finitas y más cortitas, entonces suenan más agudas. Y si pensamos aún más allá en las de los niños, pues suenan todavía más finitas y más cortitas y más finitas y todavía suenan más así. Pero al margen de eso, que es lo que estaba explicando antes, es que cuando nosotros tenemos una voz un poquito más grave, que yo para lo mejor puedo tener esta voz cuando me levanto por la mañana. Yo, cualquiera de los que, pues cuando nos levantamos por la mañana, normalmente uno tiene la voz más grave, yo creo. Es una cosa, yo la puedo tener, o cuando estamos cansados. Pero a lo mejor si yo viene mi perrino ahora, mi perrito que se llama Trotsky, y lo mi perrito, pues le hablo así con una vocecita, así. Yo estoy utilizando un registro, es decir, estoy estirando mis cuerdas vocales de forma inconsciente, de forma natural y simplemente se están estirando. Y esto es igual para hombres, para mujeres y para niños. Es decir, todos tenemos un registro grave y un registro agudo. Las mujeres que quieren feminizar o hacer un cambio de tono en su voz para sentirla más acorde con su identidad, necesitan tenerla más aguda. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque una duda que tengo, ¿a la hora de que sea más grave o más aguda solo interviene la longitud de las cuerdas? ¿O intervienen más cosas? Intervienen toda la forma, o sea, intervienen tus estructuras anatómicas. Para empezar, está definido por tus estructuras anatómicas. Si tu laringe es grande, si tu laringe es pequeña y el tamaño de las cuerdas que alberga. Pero también, ¿cómo lo utilices tú? También el resto de, pues la forma de tu cabeza, la forma de tus resonadores, de la nariz, del cráneo. Pero bueno, pero en realidad tiene que ver con esto. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que se ha dicho mucho no tiene tanto que ver con, por ejemplo, los dientes. Que recuerdo cuando salió la película de Queen, del grupo de Queen, de Freddie Mercury, que hubo ahí mucho furor y la gente, yo leí mucho, que decían, claro, es que Freddie Mercury canta así por los dientes que tiene. Pues no, canta así porque canta así. Porque sus estructuras, sus cuerdas vocales y sus elecciones mentales a la hora de sonar hacen que suene así. No es porque tenga los dientes de una manera o de otra o le falte uno o tenga dos de más. Y otra cosa, esto yo sé que no es así, pero es que esto a mí me lo han preguntado. Y es que hay gente que piensa que la nuez en los hombres es lo que causa que la voz sea grave. ¿Tiene algo que ver la nuez en la afonación? No, no. La prominencia laringea no está, que está aquí. Simplemente es algo estético. Hay mujeres que están haciendo la transición o que comienza la transición y que la tienen marcada y se la quieren. Hay cirugías que se pueden... Te la quitaste. Pues, como habrás notado, no te afectó absolutamente nada. Además es una cirugía muy sencilla, muy limpia y que queda súper bien. Queda súper bien. No influye para nada en la voz. Es una prominencia, no influye para nada. No tiene nada que ver. Es una característica morfológica del cuerpo humano, sin más. O sea, que no tiene nada que ver. Es que hay gente que se piensa que la nuez a lo mejor es un hueso que pasa por ahí, por la garganta, por dentro. Es solo... No, mira. Te lo enseño. Con vuestro permiso. Aunque aquí no lo tengo ahí todo marcado, esto es la laringe. Joba, tienes ahí un montón de cosas. Bueno, aquí tengo todas las fricadas. Lo voy comprando. Entonces, imaginaos que aquí está esta prominencia, que lo vemos. Es una laringe, ¿vale? El único hueso que hay en la laringe es este de aquí arriba, que es el hioides. Es el hueso hioides, que está aquí, ¿vale? Es como un poco el sostén de todos, ¿vale? Tiene esta formita, que lo veis aquí. ¿Vale? Entonces, el resto de cosas que vemos aquí, y de aquí dentro están albergadas las cuerdas vocales, pues son cartílagos, musculatura, bueno, glándulas, un montón de cosas. Pero tenemos los cartílagos tiroides, el cricoides. Entonces, aquí a esta altura tenemos la nuez. ¿Lo veis, no? Bueno, en algunas personas es más marcado que en otras. Cuando se hace una cirugía para quitar la nuez o atenuarla un poco, pues es como si se limara un poquito, tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui y queda, pues liso. Pero las cuerdas están por dentro. Nada tiene que ver. No afecta absolutamente nada. No las toca, ni las roza, ni nada por el estilo. lo máximo que nos puede pasar es que si nos dan un golpe en la nuez nos quedemos cago y ahora el tema de la glotoplastia porque esto también lo había hablado contigo, ¿en qué consiste esa cirugía, la glotoplastia? pues hay varios tipos de cirugía para modificar hacer un cambio de tono de la voz y uno de ellos, como dices tú, es la glotoplastia de Wendler la persona que lo que primero estuvo que la hizo y entonces consiste como os decía anteriormente si las cuerdas vocales tienen un tamaño determinado y abren y cierran imagínate, lo que se hace con la glotoplastia yo creo que lo veis aquí es que se hacen una especie de puntos de aproximación voy a hablar muy coloquial si hay por ahí algún compañero algún médico que me perdone que voy a hablar súper súper coloquial pero creo que es como mejor se entiende es como si uniéramos las cuerditas se pegan unos punticos se crea una sinequia que llamamos y hace que las cuerdas estén más cortitas entonces crea que al estar más cortita la voz esté más aguda anda vale sí eso es lo que hace luego hay otra sí es que yo había entendido que había otra técnica no sabía si era esta que se basaba en hacer unos cortes en las cuerdas cauterizándolas para que fueran más cortas eso también existe también sí eso también existe se llama la técnica lava la técnica lava en realidad bueno pues puedes utilizar la glotoplastia yo creo que es la más utilizada pero creo que ahora mismo está tomando auge la técnica L.A.A.V.A lava y es al final con láser con láser creas pues es como si cauterizaras un poquito una parte de las cuerdas a lo largo y entonces quedan más estrechitas también entonces eso también te hace que sea un poquito más fina la voz siempre en cualquiera de las cirugías que se haga de cuerda vocal siempre de igual de cambio tonal de algún de un nódulo de un pólipo de lo que sea siempre 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 va a requerir la rehabilitación pre y post cirugía la rehabilitación por parte de un logopeda es súper súper importante porque a veces pensamos que sólo con una operación nos va a cambiar la vida entonces hay mucha gente que me opero y luego al final están con la voz que claro no simplemente han hecho se ha hecho una modificación pero ahora hay que saber usarla porque esa logopedia preoperación ¿en qué consistiría? depende en el caso de modificación de tono ¿quieres decir? sí por ejemplo vale en el caso de modificación de tono que tenemos que ver que no hay una patología vocal bueno pues el otorrino se encargaría de mirar que efectivamente las cuerdas vocales están bien que no tienen lesiones que tu forma de hablar o de comunicarte no tiene no tiene tendencia a la hipertonía o que no están demasiado tensas o a la hipotonía que no están demasiado flojitas y que no tienen lesiones por así decirlo una vez que eso está comprobado y y se y se programa la la cirugía se hacen unas cuantas sesiones para que se vaya entrenando el cuerpo y vayas adquiriendo una propriocepción de cómo tienes cómo es una voz sana y cómo es una voz óptima porque cuando cuando se realizan este tipo de operaciones de cambio tonal la persona sale disfónica es decir tiene que guardar un reposo durante unos días los días que mande el médico 15 días o un mes no lo sé de cada cada médico pues lo pautará y después de eso se comienza la rehabilitación porque la voz queda disfónica está un tiempo disfónica no deja de haber pasado por ahí como si ha pasado un un camión vale entonces hay que hacer suena al principio pues sí hay notas que hay un cambio en la en la voz pero no está del todo limpia porque las cuerdas todavía están sufridas están están achacainas y entonces hay que volverlas a poner un poco en funcionamiento porque uno de los para así decirlo de las premisas del cuidado vocal es que la cuerda esté elástica y flexible elástica y flexible y si está muy rígida muy rígida muy rígida no va a poder vibrar va a ser una voz tensa una vez una voz que puede tender a romperse puede ser que se haga daño que los pliegues vocales las cuerdas vocales choquen muy fuerte el uno con el otro y te hagas daño tengas más tendencia a tener una patología y en el caso de personas que 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 tienen una cirugía porque tienen una patología vocal pues primero sería reeducar reeducar empezar como el tratamiento desde ya trabajamos te operamos y seguimos trabajando no deberían ser muchas sesiones y una cosita que me está preguntando en el chat Marta dice Teresa ¿qué opinas la técnica VFS RAC de Jason que incluye el retrodesplazamiento de la comisura anterior además de la glotoplastia? no la tengo muy conocida esa técnica tendría que buscar entre entre los artículos y la documentación porque no estoy muy familiarizada con ella podría buscar o si queréis os puedo buscar información y de todas las cirugías que hay ¿cuál es la que daña menos la voz? la glotoplastia la lava ¿cuál daña menos la voz? pues eso yo creo que nos lo podría responder más un otorrino que es el final el cirujano que está ahí realizando las operaciones yo creo que aquí en España la técnica más utilizada es la glotoplastia de Wendler si no estoy equivocada entonces yo creo que esa pregunta a lo mejor es más para un otorrino para un cirujano que para mí no sé decir si lo supiera pues lo decía este es un mundo tan complejo porque la voz en sí es un mundo complejísimo 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 me parece súper difícil es lo que más me ha apasionado siempre es por lo que yo me metí a estudiar logopedia y no puedo dejar de aprender porque es súper o sea yo todos los días llego vamos a ver lo que sabía ayer que era poco se me ha olvidado lo que antes de ayer parecía que me lo había estudiado ya se me ha olvidado es muy complejo y además cada día van saliendo nuevos estudios nuevas investigaciones afortunadamente para todos los otros porque la voz es una es una ciencia que que ha bebido mucho de la rehabilitación de la voz ha bebido mucho de los métodos de canto clásicos entonces sabemos que muchas de esas cosas que se han venido haciendo durante mucho tiempo no eran las mejores para tratar las voces entonces ahora hay mucha investigación entonces va cambiando todo lo que yo decía con firmeza hace 10 años no sirve hace 5 años sirve cuando terminé la carrera en 2005 muchísimo menos el caso es que yo en 2005 no me cuadraba yo como cantante que también soy a mí lo que me decían de voz ya no me cuadraba pero quiero decir que esto es una cosa que es tan constante evolución y cada vez más y cada vez más multidisciplinar que es un punto a favor porque necesitamos que haya muchas personas investigando la voz de varios campos tanto del campo de los médicos del campo más médico del campo de los médicos que también están sensibilizados con la voz cantada por ejemplo con la voz de feminización de aumento o descenso tonal bueno vocal coaches logopedas formados en voz con conocimientos de música cada vez se van haciendo más sinergias y se va investigando más y es mejor para todos porque todos tenemos voz y a todos nos puede pasar algo en algún momento una cosa que están preguntando en el chat pregunta Ale si lo de estar dos semanas sin poder hablar o estornudar o toser después la glotoplastia es así o es un bulo yo he visto doctores que sí lo recomiendan y doctores que a lo mejor no están dos semanas a lo mejor están tres a lo mejor están cuatro depende yo ese consejo como no soy la que lo da pues pero claro después de una cirugía y depende de cómo haya sido hay que revisar que no se salte nada que no haya ningún riesgo de si hay algún punto si hay si ha habido alguna complicación dentro de la misma operación si hay riesgo de hemorragia pero claro sí es que son varias cosas entonces el médico es el que al final da un poquito esa estimación pues es mejor que haya un silencio absoluto durante dos semanas y a las tres semanas sea un silencio un poquito relativo que se empiecen a hacer algunas pequeñas emisiones vocálicas o sales siempre con control y medidos con ellos y con los logopedas y otra preguntita que te hacen es que qué ejercicios o hábitos recomiendas para feminizar la voz de forma técnica o sea sin operarse ni nada sin operarse pues primero yo a esta persona le recomendaría que que hablara con un con un logopeda especializado porque hay que ver qué es lo que quieres conseguir hasta dónde quieres llegar porque no todo el mundo quiere lo mismo personas que efectivamente no se quieren operar pero hay que hacer una valoración también de cuál es su frecuencia fundamental si su voz es demasiado grave a lo mejor los cambios que va a conseguir no están a la altura de las expectativas que busca entonces habría que hacer una buena entrevista con esa persona para ver cuáles son sus expectativas porque al final es que al final cabo cuando trabajas una voz trabajas para que esa voz suene bien y se corresponda con la identidad de la persona que es lo que nos representa o sea yo cierro los ojos y sé que estoy bueno de hecho no te estoy viendo y sé que estoy hablando con mía quiere decir nosotros es nuestra huella de identidad entonces lo más importante es hacer un buen escáner de cómo es la cuáles son las expectativas que tú tienes qué es lo que tú quieres conseguir nos sentamos tú y yo qué es lo que tú quieres conseguir estas expectativas son reales no son reales se sabe que a lo mejor a partir de una voz de una voz joven relativamente yo que sé 18, 19, 20 años que todavía puede estar ahí un poquito oscilando esa esa voz juvenil de joven adulto ese cambio es mucho más fácil que se realice sin cirugía que una persona de 50 años a no ser que tengas yo que sé pues una frecuencia fundamental que es lo que digo el tono el tono normal más o menos una media de 170 pues sabemos que a lo mejor una voz con 170 hercios aprox es más difícil que suene más aguda otra cosa es que tú quieres feminizar sin necesidad de que suene más aguda ¿y eso cómo se consigue? que tú quieras cambiar tu gesto vocal algunos autores lo definen como el gesto vocal es la manera vocal en la que tú te presentas al mundo la forma en que utilizas las palabras las inflexiones la melodía la prosodia yo que sé tu expresividad tu ritmo todo eso lo puedes entrenar entrenamos por ejemplo por ejemplo con drag queens que yo he trabajado mucho porque además yo también he trabajado muchos años en un en un espectáculo con drag queens claro al final la voz sufría mucho de mis compañeros sufría mucho porque la agudizaban mucho y era muy y estaba tenía que que estar a mucho entonces yo en aquel momento no yo creo que no había terminado la carrera era muy joven entonces no sabía pero claro ellos manifestaban que terminaban con la voz hecha polvo claro porque esto es una cosa que te quería preguntar estas chicas que yo veo en internet que hacen clases sobre feminizar la voz y tal y hay chicas trans que yo veo que son capaces de hacer un cambio brutal en cómo suena su voz hasta tal punto de que algunas es que suenan totalmente femeninas esas técnicas que utilizan para llegar a sonar así dañan la voz a largo plazo no deberían no deberían no están pensadas para que una vez tú hayas hecho la cirugía tú aprendas que estás en este punto y tú aprendas a gestionar y a utilizar tu voz de una manera fácil y cómoda y sana pero yo me refiero a chicas que lo hacen sin cirugía o sea que hacen un cambio brutal ellas con técnica esa técnica tan dramática de cambio de voz que ellas consiguen eso daña la voz no sé decirte ahora tendría que ver el caso en concreto a lo mejor es un cambio o sea cualquier cambio que es muy drástico en la voz sin un manejo controlado puede ser lesivo incluso puede ser lesivo hasta una tos pero no sé en concreto de qué caso o sea no tengo a nadie en la cabeza de quien me puedas estar hablando ahora cualquier cosa que haga que nosotros modifiquemos en volumen y en tono de una forma mal hecha y recurrente en el tiempo incluso con catarros con alergias con factores estresores pues al final no es buena para la voz hay que hacerlo bien lo bien hecho bien parece dice mi abuela me dicen en el chat que tienes una voz muy muy tranquilizadora muy ASMR ah sí pues muchas gracias la verdad que es es chocante porque yo estoy muy nerviosa ay joda pues nada no te preocupes porque además cuando les dije que venía una logopeda se quedaron ay he desarrollado un talento oculto y es disimular el pánico escénico joda pues que envidia porque esa asustra que te quería el que dime no digo que no sé si se ha notado o no pero aquí no lo hemos notado es que te quería comentar una cosa y es que yo desde que soy adolescente me he encantado cantar de hecho mi sueño frustrado es ser cantante y claro yo siempre he tenido miedo a las cirugías como la glotoplastia etc porque tengo miedo de que eso dañe la voz a mí he visto que dicen que hay cirujanos que te aseguran que no daña la voz para nada para cantar ¿tú qué opinas de eso? pues mira yo te voy a hablar como cantante y como logopeda ahora no no voy a pensar en estudios en tal sé que hay cirujanos maravillosos y los veo a diario pero es cierto que cuando hay una cirugía de voz siempre nos exponemos a que no salga del todo bien porque no deja de ser una cirugía en el momento en el que en el momento en el que algo toca las cuerdas vocales esa esa onda mucosa puede cambiar puede quedar alguna pequeña cicatriz en el momento en el que hay una cicatriz en la cuerda vocal pues es como si tuvieras un pequeño callito y si estas cuerdas vocales tienen que estar super elásticas van a hacer que estén más rígidas y más tensas entonces cuando por ejemplo me consultan cantantes que les tienen que operar pues hombre opérate porque si lo que si estás viviendo de cantar y lo que te está fallando es la voz pues te tendrás que operar porque no vas a estar siempre con mala sensación con sensación de carraspeo con limitación en los agudos o en los graves o en las zonas más medias en el caso de una cirugía de cambio de aumento de tono y una persona cantante pues tomarían las mismas recomendaciones no deja de ser una cirugía aunque es una cirugía de voz sana eso si es verdad es una cirugía de voz sana si es una gonotoplastia recuerda que es esa pequeña sinequia esos pequeños puntos que se dan para hacerlas un poquito más cortitas prueba primero con una persona experta a dar no sé si has dado clases de canto o te comenté porque te comenté en un vídeo porque nunca te había escuchado cantar y aluciné muchísimas gracias de verdad aluciné sí sí no me lo esperaba y te vi yo creo que era un vídeo que subiste para Operación Triunfo o algo así un casting y yo aluciné muchísimo de esta chica pero bueno se canta muy bien pero y esto que grata sorpresa me puse nerviosísima es que me salió fatal la audición porque el chico de OT además yo cuando empecé a cantar como que empecé demasiado fuerte y vi que el tío hacía así como una cajita que tenía al lado bajándome el volumen y yo en plan a este le estoy pegando alaridos ahí a los cascos ay no sé mi trauma no te salió te salió súper y habría sido una concursante ay en un concursante verdad y habrías marcado un antes y un después además el qué perdona que habrías marcado un antes y un después ay ojalá ojalá pero sí o sea yo pero sí sí dime que siempre he querido es que de hecho a mí me comentan muchísimo yo hay veces que digo que hay veces que mis seguidores tienen más complejo con mi voz que yo con mi voz tú sabes porque muchas veces que me comentan me dicen ay tu voz no sé qué tu voz no sé cuándo y a mí mi voz no es algo que a mí me preocupe que sea así más grave o tal y además a la hora de cantar como que tengo miedo de según qué técnica usar forzarme la voz y hacerme daño o operarme y que me quede una voz porque esta es otra cosa que te quería comentar y es que hay una chica de la que yo sospecho esto es mi esto es mi paranoia personal pero secreto secreto chisme a mí me da la impresión de que no sabes quién es la peloponi tiene alguna operación de voz porque es que tiene la voz como si la tuviera quemadísima ¿sabes? pues puede ser pero no la no la tengo ahora mucho en mente ahora mismo es que como últimamente ha estado saliendo con las cirugías y las cosas que se había hecho he estado más ahí en el clickback de de que se había tirado la cara y no sé qué no sé cuál que no me he fijado en la voz y sí que es una cosa en la que yo me fijo mucho muchísimo de las personas desde siempre desde pequeña no lo sé no lo sé eso puede quedar para un segundo encuentro entre nosotras no sé a ver estoy intentando hacer memoria porque sé que ella tiene algunas canciones también hechas la vi un poco por encima yo creo que no sé si en el programa de son soles son uno de estos de señoras o de algo así y no sé si puede tener algo algo hecho porque ella es trans o que yo no lo sé eso es el oro de los bueno no lo voy a decir eso es un secreto de su Mario no se sabe vale hay fotos de ella muy antiguas en plan pero mucho que ella está en el instituto y es una chica sabes una chica no está ni en transición ni en nada entonces no sé igual es algo igual es una chica así yo que sé con unas características así un poco más masculinas en algún aspecto o algo así no sé y a ti te resulta rara su voz o que te suena no es que me resulta rara sino que su voz a mí me suena me están diciendo por el chat que ella era una fumadora muy que se fumaba tres paquetes diarios igual eso tiene que ver pero sí hay mucho que ver claro porque la gente depende porque es que hay muchas mujeres nacidas mujeres que tienen una voz grave que tienen una frecuencia fundamental grave o mujeres que por ejemplo hacen mucho deporte o que se hormonan o que fuman mucho o que tienen muy malos hábitos vocales y su voz casca su voz llega a un límite y va perdiendo agudos perdiendo agudos perdiendo agudos y y y casca llega un momento que está en su límite o tienen por ejemplo hay una patología muy 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 asociada al al tabaquismo y particularmente en las mujeres que se llama edema de renque el edema de renque yo no sé si lo tengo aquí bueno no lo tengo aquí pero voy a enseñaros de nuevo la foto esta que tenías ahí como unas patologías ahí a la derecha que quería ver yo a ver si os lo puedo enseñar mira aquí tenemos nódulos cualquiera cualquier patología de voz al final va a generar que nuestras características y nuestras cualidades vocales cambien el timbre el tono la intensidad la frecuencia la duración cualquier patología va a alterar el estado normal de las cuerdas vocales es como si tú tienes que salir a entrenar con un tobillo torcido pues es que al final en algún sitio te va a acabar haciendo daño vale pero bueno puedo apoyar puedo apoyar y puedo correr un poco pero vas compensando te vas haciendo daño a la rodilla y como intentas compensar con esa rodilla al final vas a compensar con la otra te vas a hacer daño en los cuadrices bueno pues en la voz es un poco igual así un poco macarrero que lo he dicho pues aquí por ejemplo tenemos unos nódulos que los nódulos son siempre bilaterales y son como dos pequeños granitos que se forman a esta altura vale los pólipos aquí ya esto bueno de nódulos no se operó Adele o algo así sí creo que sí no sé si de nódulos o de pólipos no estoy segura si de nódulos o de pólipos quedar quedó bien porque es Adele y si yo no sí yo siempre sospeché que Adele partía de patología vocal porque los primeros discos me los escuché muchísimo yo iba trabajando yo iba con el coche con Adele y y el caso es que su voz yo la iba escuchando como con pequeños toques de ahí de Fry por ejemplo este sonido que lo llamamos como este sonido que lo utiliza mucho es un recurso vocal que lo utiliza mucho Britney Spears no sé si saben cuál es el oh baby oh baby baby se llama Fry el frito vocal y Adele a veces lo usa sin querer lo usaba sin querer sobre todo al principio cuando era más jovencita y yo ahí sospechaba que que podía tener algo de patología vocal además la la longitud de sus de sus notas mantenidas se cortaba era un poquito más irregular siempre lo sospeché luego más adelante vi que ella se quería retirar pero porque también sufre mucho pánico escénico no pasa mal joda pues lo parece madre mía sí al final nunca lo parece pero ahora parece plátano es sí sí siempre está bueno pero a lo que yo me quería referir es que cuando nosotros tenemos por ejemplo aquí lo veis es que como yo me veo en chiquita pues no sé si os sí 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 vale aquí pone que hay un quiste vale un quiste imagínate mía que es como si fuera un granito que que nos puede salir aquí pequeño como esos esos programas nocturnos que ponen de la doctora no sé qué te voy a extraer bueno pues una cosa similar es una cosa similar está un poquito más a nivel interno de la cuerda no están los bordes libres vale un edema de renque se llama está en el espacio de renque entonces lo que hace es que hace que las cuerdas vocales los pliegues vocales pierdan mucha capacidad de movilidad se pongan muy torpes bueno es una patología un poco fea queda así como no vibran bien hay mucho escape de aire la voz se vuelve más grave entonces está muy asociado al tabaco al tabaco mucho muchísimo muchísimo al tabaco y tendrá que ver incluso con el cáncer o algo así ese bulto y puede puede dar lugar a otras cosas así más desagradables leucoceratosis algún cáncer de cuerda vocal puede puede eso ya eso son palabras ya mayores sí y una cosa es que o sea tú puedes solo con escuchar a una persona como con Adel saber si tiene así alguna patología o algo así pues no lo puedo saber pero siempre estoy intentándolo y en mí me notas algo así me notas así algo no sé qué a ti yo te noto curiosidad por cantar ay sí te noto curiosidad por cantar como loca además te expresas muy bien te expresas muy bien tienes un un gran vocabulario se nota que eres una persona muy inteligente eh hijo da gusto irte a hablar cuando yo te he visto en otras en otros programas en otros sitios en pequeños fragmentos de los stream pues es que da gusto escucharte porque eres una persona con unas ideas eh muy muy asentadas para lo joven que eres además y aunque haces humor haces humor con haces ironía haces sarcasmo y hay mucha gente que no lo sabe entender pero el problema no lo tienes tú lo tienen ellos y ese sarcasmo es me gusta mucho yo creo que es lo que más me enganchó cuando te empecé a seguir digo eh esta esta pilota me gusta a mí me gusta me engancha esa manera también de hablar de ti de hablar de tu proceso de hablar de tus cosas de cómo vives tu día a día y de pronunciarte sobre determinados temas además con total transparencia hablas muy 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 gracias artícula súper bien en cuanto a la boya te podría decir artícula súper bien el sonido de tu voz tiene mucha melodía yo no sé de dónde eres pero puedo intuir que que tal vez gallega sí 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 que lo soy me dicen que no tengo mucho acento pero estoy familiarizada con que con con Galicia y ¿de dónde eras? perdona no sé dime ¿de dónde eras tú? perdona yo soy de Salamanca de Salamanca yo soy de Salamanca pero mi mejor amiga de la carrera es gallega entonces yo recuerdo a mi amiga que por cierto la vi el fin de semana pasado después de muchos años diciendo ¡ay té! me llamaba ¡ay té! ¡vámonos! ¡vámonos! ¡sal del coche! porque un día se le quemó el coche intentando con el carnet recién sacado y estábamos ella yo en una cuesta en Portonovo y y no salía ni para adelante ni para atrás y entonces empezó a salir un humo blanco del coche y yo la recuerdo solo decir ¡ay té! ¡sal del coche! ¡sal del coche! esa melodía me quedó grabada y no sé esa prosodia que tenéis en Galicia que es preciosa a mí me encanta y en general en el norte me gusta muchísimo y bueno me fijo sí cuando una persona cuando un cantante cuando un profesor cuando alguien entra por la puerta y le escucho la voz y yo hasta mi radar yo ya estoy petando la cabeza mi novio me dice que me calle porque estoy es que estoy siempre o sea no es una cosa que sea solo en el trabajo es que estoy siento fíjate pero yo sé no sé por qué lo hago también hago otra cosa que a lo mejor a la gente le parece un poco friki pero a lo mejor algún friki de los que nos estén oyendo pues también lo hace y es que si oigo un ruido si oigo un sonido intento saber qué notas musicales eso no es como el oído exacto o algo así el oído absoluto no tengo oído absoluto pero siempre estoy ahí cojo y empujo el móvil abro abro la aplicación de una aplicación que llevo aquí en un piano porque yo tengo mi piano pero no lo puedo llevar a cuesta hasta el día entonces llevo un pianuco y lo saco a ver a ver que era a ver yo creo que esto es ya está fas sostenido re ya está joda que jefa pues yo con una amiga que que hace canto me di mi me di mi registro vocal y digamos que mi voz yo puedo como bajar super grave y subir super agudo y porque más o menos no sabría decirte pero creo que mi registro sería más tirando al de un tenor porque me lo hizo mi amiga que sabe que canta ópera gracias por esos beats si oyes ahí algo que te asustaste es porque estoy en tweets y cuando donan se oyen así cositas gracias DR como no veo a nadie pues por eso estoy tranquila porque pienso que estamos tú y yo solas y y eso o sea dentro del canto a partir de dónde de qué notas se empezaría a considerar como voz de mujer entre comillas pues hay aquí una controversia ya porque el el canto clásico siempre tuvo tuvo la influencia en el canto moderno entonces cuando ahora mismo ya en el siglo XXI los cantantes modernos no clasifican los cantantes de música contemporánea moderna no clasifican sus voces como por ejemplo los alumnos del conservatorio la gente que sale del conservatorio no lo encuadran en tenor barítono bajo soprano contra alto mecho soprano soprano ligero no lo hacen así porque una voz moderna la voz moderna se mueve por muchos sitios serpentea mucho se mueve por muchos sitios pero no por tantos es decir bueno una voz de soprano sabemos que la soprano no va a bajar pues ahora mismo no lo recuerdo pero a lo mejor un sol un sol 3 un sol aquí del centro del piano pues probablemente ya va a estar incómoda podemos medirlo ahora en directo yo qué registro tendría podrías decírmelo ¿sí? sí clásico sí claro vale perfecto voy a intentar no gritar mucho que mi madre luego me va a decir algo pero intentamos saber vale déjame un momento que aunque no tenga la luz dada si no le importa a tu público eh esperas llevamos el el pianito para acá ala qué pro y hacemos esto ¿estás calentado? eh no me haces me vas a reñir ya por no hacer frente no ya que no que no vale dame un segundo voy a intentar no gritar mucho porque hay algunas notas que igual tengo que subir un poco vale vale suena ¿no? ¿se oye? sí vale pues no me gusta este sonido no era la que buscaba piano brillante ahí lo tenemos vale mía entonces dame una nota al azar la que tú quieras dame una que suene confortable para ti vale este es un do hay que empezar a molestar un poco ¿no? no puedo ¿no? vale cuando tú creas que ya empieza a estar un poco fuera me avisas aquí ya empiezo ya un poco hueado vale entonces nos quedamos en un fa sostenido tres dos uno fa sostenido uno depende de la notación que se haga yo parto que el do central es un do tres para mí hay gente que creo que es un do cuatro ¿vale? entonces a lo mejor hay gente que le va a chinar y va a decir no obstante puedo bajar mucho más creo que bastante más ¿eh? ¿seguimos o...? mira aquí vamos a ver una cosa una cosa es ¿cuál es tu máximo bajo y tu máximo agudo? ese es tu rango vocal se determina rango vocal no significa que en lo más grave más grave más grave este es muy confortable ni en lo más agudo más agudo más agudo este es confortable pero es tu rango es tus máximos la la goma del pelo estirada al máximo ¿vale? no significa que lo vayas a utilizar en tu voz cantada vale entonces tú quieres ver ahora el máximo que tengo de cada uno eso es ah pues puedo bajar más puedo bajar más ¿eh? ¿más? vale no puedo gritar mucho repito otra vez perdona ¿sí? ¿sí? bien ¿no? sí puedes hacerlo con una M no hace falta que grites ni que bueno ahí ya ahí ya bueno corta ¿no? vale ahí ya un poquillo probablemente a otra hora del día habría aquí un pequeño cambio nada que nos fuera a llevar a ningún lado ¿eh? vale vale venga pues voy a partir del do que es donde caíste de forma natural y vamos a ir haciendo ¿vale? y voy a ir subiendo con semitono así vamos viendo vamos a ir haciendo quintas y así lo vemos más rápido bueno aquí es ahora a ver hago A mejor así suena más con A a lo mejor se te descontrola un poquito más el sonido por eso te lo digo tengo tendencia a incluir los sonidos de primeras pero como tú gustes más confortable tú siga saliendo a Ja, ja. A ver, repetimos esa pieza ahí, que estaba ahí el gargajillo haciendo su participación en el coloquio. ¿Hola? ¿Estás cómoda ahí? Sí, 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 sí. Vale. Eso, es como un glissando, como ir deslizando de una nota a la otra. ¿Y si vamos de una en una sin hacer esta especie de pasaje entre tres notas? ¿Entre tres notas solo? ¿En una tercera quieres decir? No, quiero decir, si vamos como de una en una, de nota en nota, en plan, ping, 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 ¿sabes? De una en una. No haciendo... Vale, ahí, ya, entiendo lo que dices. Vale, si quieres hacer esto lo podemos hacer, pero es más complejo para sacarlo así un poco de primeras, pero vale, de acuerdo. Y te abarca ya la octava, entonces por eso te lo decía. Perdón. ¿Estás cómoda? Sí. Vale. Del 1 al 10, ¿cuánto estás de cómoda ahí? Es que yo casi la mitad de mi registro es falsete, entonces... No importa, igual, igual, igual. Vamos subiendo. Que empieza a estar un poquito más apurada, ¿puede ser? Es que no puedo gritar, es que yo lo que te decía antes era de ir sin hacer la sucesión de notas, sino ir una por una la nota, ¿sabes? Vale. Es en plan do, re, mi, fa y a ver hasta dónde estoy llegado, ¿sabes? ¿Eso se puede hacer así? Sí, claro. Ah, vale. Vale. Vale, estamos. ¿Has llegado aquí? Vale, pues. ¿Hacemos? Vale. ¿Sí? ¿Sigue? Es como una escala normal. Vale, vale. Como un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero lo estamos haciendo en la. Perfecto, vale. Vale, estás aquí en un la, tres. Vale. Vale. ¿Quieres seguir subiendo? Sí. Vamos allá. No, espera, ¿eh? Es que no puedo gritar, voy a beber agua un segundito. Por eso te decía lo de... Vale. Vale. Perfecto, o sea, en un mi, cuatro. Es una nota que utiliza, según el color que tú le des, más fuerte. Dependiendo, lo utiliza Whitney Houston en sus temas. Esta nota ya. Ahí, por ejemplo. Quiere decir que estás por ahí ya, por donde la doña Whitney. Vale. ¿Quieres seguir subiendo? Vale. A ver si... ¿Tienes registro de whistle? No lo sé, no lo sé. Yo, a partir de aquí, yo ya estoy cascado de ris, ¿vale? Yo ya estoy persona mayor. Ya, yo también, yo también. Ya me llego. Por aquí están las sopranos agudas, las sopranos, perdón, ligeras. Mi, 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 fa, sol, la, si. Es no. Sería así. Que si has llegado, ¿eh? Mi, 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 fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Probablemente notas aquí las zonas de paso que llamamos. La, mi, 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 mi la laringe, ya está muy tirante tiene que ir buscando otra está un poquito a tope hay que buscar ahí movimientos así como de confort entonces podríamos decir que sí que podrías sonar todavía más aguda pero ¿a qué precio? sí que podrías ¿a qué precio? ¿y con qué objetivo? pues realmente ninguno pues como decían en el diario de Patricia para hacerme chulo Patricia pero no hace falta has empezado mía desde un has hecho esto perdón hasta aquí has llegado son dos octavas casi tres octavas casi tres octavas que abarca la zona del tenor la zona de la contralto y la zona más bajita de la soprano hostias ¿y cuál sería mi mi registro así más como tenor? eso depende depende ¿a ti qué te gusta cantar? es que depende pop pop es que a mí usar el falsete no me gusta nada porque como que mi voz ahí safea mucho ¿sabes? pop por ejemplo dime algo que te guste cantar por ejemplo este ¿has escuchado el tema de Bruno Mars y Lady Gaga? sí es que a mí me gusta más el registro dentro de mi registro más grave fíjate me gusta así como Lana del Rey ajá vale no la tengo muy olvida yo a Lana del Rey pero es rollo o Adele Adele también mira una con la que tengo la voz muy me gusta mucho cantar karaoke de ella porque no tengo que adaptar la la tonalidad es Rihanna sí vale 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 entonces estarías más o menos por por la zona central del piano por esas notas entiendo yo que por ahí estás más confortable Lana del Rey no me sé ninguna canción pero Dua Lipa Dua Lipa sí también yo creo que Dua Lipa igual me queda un poco como grave como que ella va muy a lo grave de más ¿no? vale vale Cher Do you believe in love sí me gusta sí que además con Cher Cher tiene utiliza un recurso que es como oscurecer mucho la voz o hacer lo que tú hablabas antes de un ascenso al anillo ¿no? de tener la anillo arriba lo que hace lo que hace por el contrario Cher es tenerla muy abajo como Tony Braxton Do you believe in love after love? como que suena la voz súper súper abajo súper ¿conoces esta cantante que se llama Tony Braxton? sí es la de I'll break my heart ¿no es esa? sí esa es es esa ¿no? es una laringe baja muy baja es como que está súper 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 colocada abajo pero luego la piba sube muchísimo igual que Cher entonces en la música moderna es un poco encontrar las zonas donde tú estés más cómoda no hay una definición de es que canto música moderna y soy soprano porque las canciones de música moderna pues se suelen mover más o menos por los mismos sitios casi siempre ¿sabes? están un poco por la zona ¿y yo para música clásica dónde estaría más o menos encasillada? puede ser tenor yo creo que puede ser tenor 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 ligero yo creo que sí yo creo que sí pero te divertirías más con la música más moderna gracias aunque luego son pequeños retos quiero decir el estudio de la música más docta más clásica a veces es un valle de lágrimas ya sí 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 una amiga que quiere ser cantante y es ella es trans además y es mezzo no sabe aún si es mezzo o contralto y como que le amarga un poco ser contralto porque no tienen un protagonismo las pobres las contraltos ya la eterna batalla de la mezzo que es menos y la contralto es menos todavía y la soprano es ahí como la reina de todas hay muchos chistes en los conservatorios de 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 las sopranos y las batallas entre unos instrumentos con otros entre unas cuerdas con otras sí 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 te has solucionado la duda mira llegas desde un fa hemos dicho un fa uno fa dos fa tres del centro del piano y casi casi al fa cuatro has llegado un mi un mi es que ahora descontextualizado no sale tranquila no sale descontextualizado no sé qué más te puedo contar para feminizar la voz yo sobre qué notas las que he llegado tendría que estar hablando más o menos tendríamos que eso tendríamos que hacer una evaluación ahí ya entra la parte un poco más seria y es que tendríamos que hacer una evaluación tendríamos que que hacer una evaluación de tu pitch de tu frecuencia fundamental más o menos sensacional por donde se mueve e ir moviendo e ir viendo qué es lo que bueno la edad que tienes lo que más estaba hablando antes utilizamos también el logopedia de bajar el piano utilizamos el logopedia también unos protocolos y unas escalas a varios niveles a nivel vocal para saber cómo es tu salud vocal desde desde el primer momento a nivel perceptual utilizamos yo en mi caso otras compañeras a lo mejor no pero yo en mi caso utilizo otra herramienta que es un análisis biomecánico de la voz que también me da bastantes pistas me da la frecuencia fundamental entre otros me da bueno me da muchas pistas de estas fricadas para mí y utilizamos pitch analyzers con determinados programas para ver cómo están los formantes dónde uno brilla más dónde uno brilla menos y también yo suelo incluir una adaptación que hay de un cuestionario que se llama Voice Handicap Index pero que ha sido adaptado al colectivo trans que se llama Transsexual Voice Handicap Index que son una serie de ítems que pueden ser 10 o que pueden ser 30 donde indagamos un poco con pequeñas preguntas guiadas cómo percibes tú tu voz y qué impacto tiene para ti escucharte en tu vida diaria cómo impacta en tu trabajo cómo impacta en tus relaciones sociales y personales entonces eso también lo valoramos porque la voz no solo es sonido la voz es identidad y la voz es emoción entonces no me puedo quedar quiero saber qué te genera a ti si sientes disconfort o si no tienes disconfort y a partir de ahí empezaríamos a trabajar pues mira Teresa yo creo que una demanda que tienen mucho las chicas que quieren cambiar la voz es que cojan el teléfono por ejemplo que al coger el teléfono me reconozcan como mujer que me llamen Maribel directamente ¿sabes lo que te quiero decir? es una una demanda ¿y con qué ejercicio sueles empezar para empezar a feminizar la voz? primero suelo ver cuáles son un poco las destrezas auditivas que tienen las pacientes porque no todas tienen las mismas entonces me tengo que ir adaptando algunas tienen más facilidad para coger sonidos que otras y me tengo que ir adaptando un poquillo entonces no puedo empezar a dar expectativas tampoco que no sean realistas y a empezar a hacer sonidos porque tampoco porque ya si es una persona que canta tiene una ventaja y para encontrar sí tiene una ventaja sí tiene una ventaja porque tiene más facilidad para encontrar las notas agudas si por ejemplo no quiere pasar por cirugía en el caso de que no quiera pasar por cirugía tiene más facilidad pero siempre y cuando ese sonido la represente porque no siempre que suene agudo las representa a veces dicen no es que es que yo aquí que hago aquí aquí sí 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 llego pero no me representa nada claro porque a lo mejor no hace falta subir tanto el pitch entonces pues te decía al principio pues sí hay que ver dónde está el pitch fundamental y ver si solo con logopedia se puede crear o no porque un ratito a lo mejor sí pero si es para meterlo dentro de tu vida cotidiana todo el rato a lo mejor tú sientes que no te representa o que estás fingiendo una voz y el objetivo no es que tengas que estar fingiendo una voz el objetivo es que seas tú con tu voz ¿y hay alguna mala costumbre que se tenga a la hora de intentar feminizar la voz que en realidad sea dañina o algo así? ¿tú hay algo que veas que hacen chicas trans que tú digas uff es que esto que está haciendo esto daña mucho la voz o algo así? no sabría decirte ahora yo creo que forzar demasiado sin saber porque como este mundo está desconocido en realidad pues las chicas acuden a buscar información donde pueden y no toda la información es fiable y es que es normal si yo estoy demandando algo y no encuentro y no encuentro y no encuentro pues con esas pequeñas gotitas yo me voy creando mi propio dossier de información no sé si me explico entonces pues no todas las cosas que encontramos por internet son cosas que son valiosas o que son útiles o que son o que son eficaces o que se están utilizando ¿sabes? porque aquí ya como entra todo el mundo en logopedia en vocal coach en no sé qué y todo el mundo hace de todo pues al final es que yo oí que lo que tenemos que intentar sobre todo las chicas trans es eso que te dije antes de subir la laringe y yo sí que veo que hay muchas chicas trans que feminizan la voz incluso lo hacen muy bien que todas suenan como si hicieran eso ¿sabes? en todos sus manos un poco como estits ¿no? sí ya claro y bueno si a ellas les identifica ese sonido pero no sé hasta dónde les identificara ese sonido tú date cuenta que feminizar una voz no solo no solo no se realiza en aquellas mujeres que que están haciendo una transición sino que hay mujeres heteronormativas que a lo mejor son usuarias de gimnasios y culturistas por ejemplo que han cambiado el tono de su voz y de repente pues por el uso de determinadas sustancias pues hace que esas cuerdas o sea demasiada testosterona hace al final que esas cuerdas engorden se pongan más más duras más grandes y su frecuencia fundamental desciende entonces muchas de ellas claro lo necesitan para su físico pero no están conformes con su voz porque deja de ser femenino incluso como que se masculinizan mucho también los rasgos físicos pues también su voz y muchas de ellas también vienen a logopedia para intentar volver a dulcificar un poco por así decirlo y volver un poco a su voz no van a cambiar el tono de voz porque esa laringe ya cambió pero bueno pueden encontrar estrategias donde vuelvan a estar confortables o mujeres que con el paso de los años o si han pasado bueno pues por determinadas circunstancias han ido perdiendo la frecuencia donde han estado siempre y ahora pues tienen una voz más grave pues eso es que luego al final encontrar el sitio donde no es todo como se dice no es no es todo lo que brilla no es agudo todo lo que brilla es que hay una leyenda urbana que ahora necesito que tú seas la que ponga verdad sobre el asunto y es según tu opinión tú crees que las hormonas feminizan la voz una vez ya haya pasado la pubertad las hormonas femeninas crees que eso es posible una vez que hayas pasado la pubertad algo pueden hacer depende de cómo haya sido tú si has terminado de hacer tu transición tu muda vocal algo pueden hacer el caso es que hacen más efecto las vemos que hacen más efecto en los cambios de las transiciones a a hombre sí que a mujer mucho más de hecho pues vemos menos cirugías menos intervenciones logopédicas en masculinización o descenso de tono vocal en ellos porque con las hormonas rápido rápido cambia testosterona es una bomba madre mía sí esos vídeos que salen diciendo primer día contexto y segundo día contexto y tercer día contexto es que le sale hasta nuece y todo sí 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 es que luego claro la los tamaños de las laringes son los que son los que son reducirlos es complejo claro si para la laringe y unas grandes cuerdas vocales solo con hormonas no lo vas a poder modificar puedes ir modificando pues si es una voz que es joven que es moldeable que ya de por sí ya empieza a ser un poquito más agudita que ya ha empezado a jugar hacer un juego vocal desde desde muy joven pero por ejemplo con 50 años es un poco más complicado se puede hacer sí se puede hacer pero es un poco más complicado porque también tienes otros factores externos que están implicados en todo ese proceso en el proceso que está una implicada pues mucho más en la voz ahora quería pasar a una especie de ronda final en la que le digo al chat que pueden hacer preguntas y te las voy a transmitir a ti ¿vale? así que si tenéis alguna pregunta que hacer a Teresa que a mí se me haya escapado es el momento a ver qué a ver qué preguntitas tiene el qué que no me pongan en un apuro no, no, no si es una pregunta así fuera del lugar o alguna chorrada no te la voy a preguntar siquiera a ver qué a ver qué nos van comentando por aquí vale aquí pregunta bueno esto es una pregunta así más del mundo youtubero pregúntale si conoce a la streamer Rivers y si sabe por qué le cambió tanto la voz no sé si sabes de quién habla no la conozco no la conozco no la conozco pero luego me la manda así la busco en qué sentido le cambio la voz no lo sé o sea es que sí que es verdad que todas estas chicas las que les cambia la voz a lo largo de la edad adulta eso seguramente tenga que ver rollo con tabaco y esos rollos ¿no? sí claro a ver puede haber una patología vocal sí claro sí sí y puede deberse porque aquí están diciendo de que pueda deberse gritar mucho o eso puede también modificarlo sí cualquier cualquier conducta mira vamos a hablar de las conductas poco buenas para la voz y que nos pueden causar problemas y que nos pueden causar disfonías o patologías vocales el alcohol el tabaco el estrés la mala alimentación el reflujo gastroesofágico las drogas las alergias el asma inquietar mucho estar sometido a un entorno de trabajo donde hay mucho polvo en el ambiente sustancias químicas una industria imagínate no sé una nave los profesores los docentes los teleoperadores gente que utiliza mucho la voz durante mucho tiempo que tiene que estar en sitios grandes que se escuchan mal tiene muchos riesgos de sufrir patología vocal patología vocal siempre incluye que tengas algo aquí sino que tienes conductas vocales que biomecánicamente pues no funcionan de una manera adecuada entonces eso o sea cuando tú llegas por ejemplo a cambiar el sonido de tu voz eso es una consecuencia de algo es una consecuencia de algo pregunta aquí siguiente y dice el ex un segundito a ver si no encuentro la pregunta tengo que aprender a tener voz cantada para feminizar la voz no 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 pero sí que hay que tener un poco de aprender un poco a tener sensibilidad hacia tu hacia tu propia voz es decir una propia desarrollarías la propia acepción vocal pregunta aquí Marti ¿crees que todo el mundo debería ir al logopeda de vez en cuando? es común ir al médico de forma regular oculista dentista ya de estar ya está normalizado espera un segundo ya está normalizado el frecuente ir al psicólogo pero sería necesario revisarse la voz de vez en cuando? sí yo siempre se lo digo a mis pacientes de voz mis cantantes y y la gente que utiliza la voz de forma profesional que por lo menos una vez al año hay que ir a la ITV de la voz hay que pasar por el otorrino que nos revise las cuerdas vocales y nos diga bueno pues todo está bien y si a lo largo del año encuentras algún tipo de dificultad aunque no pases por el otorrino pero encuentras que a lo mejor oye estoy empezando a tener más dificultades para mantener mi voz saludable más horas al día noto que los si salgo de un catarro cada vez me dura más la voz regular noto que si salgo de fiesta antes aguantaba la voz y ahora ya no me aguanta nada ese tipo de conductas nos pueden inclinar a que necesitas ir a ver un logopeda y y que te ayude a a darle buen uso a darle buen uso al asunto pero una vez al año al otorrino vale sí sí pregunta aquí Naira ¿el que perdoné? como un mantra yo iría no es muy agradable para la gente pero pero bueno pero no deja de ser una pequeña pruebita que es como como una PCR de las que nos hacían y ahí tú ves que la voz está bien o porque eso de la cámara en las cuerdas vocales eso es como duele igual que cuando la prueba esta del del COVID ¿no? sí es una pequeña molestia ahí en la nariz una vez que pasa y llega ya a la laringe ya no lo notas pregunta aquí Naira ¿qué opinas de la glotoplastia de Wendler? ¿cuál es tu opinión de esa cirugía? pues me parece que es una gran es una es una operación muy buena que brinda la posibilidad de 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 darles a las mujeres la voz que ellas quieren junto con el trabajo logopédico me parece muy bien si se puede hacer si se lo pueden realizar a mí me parece muy bien una ayuda después pregunta Cius ¿cuánto cuánto suele durar el proceso de transición de voz con logopedia hasta que las chicas empiezan a encontrar digamos esa voz femenina ¿no? pues depende mucho de la persona nosotros procuramos yo procuro al menos en las rehabilitaciones que yo hago no solo de 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 feminización procuro que a lo mejor en 10 15 sesiones la persona tenga las estrategias adecuadas para poder funcionar sola y que eventualmente nos vayamos viendo como seguimiento a lo mejor nos podemos ver una vez a la semana o a lo mejor nos podemos ver durante tres meses espaciarlo un poco para que vaya también la paciente explorando pero al fin y al cabo es como que yo hago un poco de guía en el en el proceso hasta que consigo de alguna manera entender entender lo que necesitas y transmitirte la información que necesitas para que llegues al objetivo que tú quieres por eso es como un camino conjunto es como un itinerario que hacemos juntas tanto eso como digo en feminización de la voz como en rehabilitación de la voz o sea es que es un yo estoy aquí como acompañante como pues eso como guías y algunas cositas más que tú a lo mejor pero voy a estar todo el rato preguntando preguntándote cómo estás te encuentras bien sientes tu voz bien aquí esta voz se identifica contigo si no esto me funciona mejor vamos a probar con esta estrategia vamos a probar con esta otra y aquí voy con la última pregunta y es al feminizar la voz sin cirugía pregunta hueaita ¿se puede llegar al punto de hablar así todo el tiempo sin cansarse en absoluto o sin que suponga un esfuerzo constante? sí 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 ese es el objetivo final el objetivo final es que sea tu voz de siempre que no sea una voz fingida ni una voz impostada sí que sea una voz saludable además sí sí ese es el objetivo eso es perfecto pues muchísimas gracias Teresa ya llevamos casi dos horas desde que empezó y hemos aprendido un montón me incluyo y eso que muchísimas gracias ¿dónde te pueden seguir o acceder a tus clases porque das clases online también ¿no? sí sí pues mira estoy en arroba Teresa Blanco punto voz en Instagram lo escribo en el chat ahí va y nada que agradecer agradecer a a mía el trabajo que que haces de de divulgación bueno pues contar con con una logopeda aquí en el canal me ha parecido súper interesante nada más que me lo propusiste yo estaba ya con una con mucha alegría o sea que muy contenta espero haber podido solucionar algunas de las dudas es complejo porque esta ciencia va avanzando mucho yo voy avanzando con ella no lo sé todo y cada paciente que me llega también es un mundo cada paciente tiene su propia identidad su propia expectativa su propia sus propias necesidades entonces pues para mí también es complejo porque yo al final estoy al servicio de mis pacientes y si tenéis cualquier duda pues me podéis preguntar por por el instagram y ¿tienes página web o algo donde también puedan acceder? todavía no todavía no todavía no pero el día que la tenga pues va a ser eso la bomba porque ya lleva un montón de tiempo que si la supo y todavía no la tengo pero nada que espero que bueno que si tenéis alguna duda que si no me he explicado en algún momento que pues me perdonéis que hay cosas que todavía y que seguiré desconociendo y otras que aprenderé por el camino que no podemos saber todo en esta vida y bueno yo estoy a vuestra disposición y espero que lo hayáis pasado guay yo no os he visto ninguno de vosotros es mi primera con el mundo tan moderno tan moderno del stream que soy una señora muy mal es que como estoy usando la cámara para streamear como que skype no me la detecta ¿sabes? por eso también eso es un poco computada porque que estés hablando a una pantalla en blanco también no me ha dado calma me ha dado calma porque si empiezo a ver ahí a lo mejor empieza a mover el chat y me yo que estoy en un hate o algo me broken heart total pues lo hiciste super bien porque vi que tenías miedo así de la entrevista y dije uy a ver si va a estar nerviosa pero nada lo hiciste super super bien bueno yo aporté de forma humilde lo que puedo saber y lo que no pues ya he dicho que lo que no pues a buscar a buscar así que nada yo te lo agradezco mucho dicen lo hizo super bien parece que tiene ya experiencia se te quiere corazoncito o sea lo has partido Teresa y estoy segura que lo voy a subir a Youtube y va a tener un montón de visitas pues nada aquí estaré los corazones del Skype esto es una modernidad de 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 que yo tampoco me piloto con esto creo que si hacemos así todo salen cositas hola jova que tía que es turista no bueno bueno pues Teresa encantada de verdad voy a subir la entrevista a Youtube así que la puedes ver allí también entera en el caso que quieras verla y cuando la tenga te la mando vale vale pues muchísimas gracias mía eres un encanto y sigue haciendo lo que estás haciendo que me encanta y das mucha visibilidad a a este tema y de una manera muy buena muy buena muchísimas gracias de verdad un abrazo y canta que queremos verte cantando vale vale se hará se hará realidad venga pues un besito grande gracias a ti chao chao gracias a ti gracias a ti